La jugadita de hoy, estamos a 22 de febrero, aquí andamos. La jugadita de hoy, estamos a 23 de febrero, aquí andamos. La jugadita de hoy, estamos a 23 de febrero, aquí andamos. La jugadita de hoy, estamos a 23 de febrero, aquí andamos. La jugadita de hoy, estamos a 23 de febrero, aquí andamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No vamos! ¡Adelante y atrás! Se van 7 al 8